Estamos con Fabiana Cienra, directora de educación del gobierno de Junín y con Mariela Navarro. Ella es psicopedagoga y es la coordinadora de lo que es orientación vocacional. Un servicio, Fabiana, que se ofrece a todos aquellos chicos que están terminando el secundario y que, bueno, en este 2018 está comenzando un nuevo ciclo. Sí, realmente es uno de los programas más lindos que tenemos en la oficina porque lo disfrutamos mucho, lo disfrutan mucho las chicas, que son cuatro psicopedagogas que llevan adelante el programa de orientación vocacional. Sabemos que es una etapa muy difícil para los chicos porque están terminando la escuela secundaria donde es algo importante para ellos y están enfrentándose a un nuevo dilema, a una nueva, a ver qué carrera, oficio o profesión eligen, ya que es algo que va a armar su futura vida. Así que están muy ansiosos y nosotros, juntos hoy con los papás, tratamos de armar, o sea, tratar de contenerlos en este proceso. Las chicas, a través de talleres y propuestas, van a llevar a cabo este programa. Bueno, en este tercer año ya, la verdad que hemos tenido nuevamente una gran convocatoria, una gran satisfacción también porque ya va más que nada el boca en boca de los chicos, por lo cual eso también es una gratificación para nosotros. Y bueno, la modalidad es talleres, nosotros nos vamos a encontrar en forma semanal, vamos a proponerles actividades en conjunto, pero también actividades que van a hacer en ellos un poco que los movilice, que revean toda esta historia de vida, su trayectoria, recorran un poco todos estos vínculos que han formado y especialmente que a partir de eso puedan ver y armar su trayectoria, su futuro. A partir de, bueno, saber dónde están, en qué, cuál es el presente, bueno, armarse y su trayectoria de vidas, tanto sea, bueno, en lo que respecta a una elección de una profesión, bueno, de un trabajo, en lo que ellos elijan, donde a ellos los haga felices y, bueno, acompañarlos, brindarles las herramientas para que ellos lo puedan hacer esta elección en libertad y de acuerdo a sus convicciones y valores. Es importante que las chicas hacen es que las escuelas, hay chicos que no concurren de los barrios y demás, entonces las chicas están dispuestas siempre y dan charlas a las diferentes escuelas sobre orientación vocacional o dan talleres semanales, según la propuesta y las inquietudes que tengan las directoras. Así que eso también es importante informar, que nosotros estamos abiertas desde el área de educación a brindar todas las herramientas para los chicos de escuelas secundarias que están en sexto año puedan tener este programa y puedan tener la posibilidad de elegir una carrera. Si bien este es un programa que, bueno, tiene ya diseñados los horarios, los días, bueno, estamos abiertos a todos los chicos que quieran participar, les ofrecemos por ahí, si no pueden, en estos espacios, en las diferentes comisiones, nos van a encontrar en educación, en la oficina, estamos abiertos en cualquier momento a tener un espacio individual con quien lo requiera. En el horario de 8 a 3 de la tarde nos van a encontrar por mail a psicoeducacion.gov.ar Nos encuentran y, bueno, estamos disponibles para colaborar con ellos, tanto sea en forma individual o también con los colegios. generalmente pautamos, bueno, para ya los chicos de quinto año pasado este primer semestre como para, bueno, prepararlos para el año que viene y si no con los chicos de sexto durante todo este recorrido que vamos a hacer ahora, que iniciamos hoy.